El tiempo curó tu herida de amor y el viento cambió mi suerte Un túnel sin luz, amiga ilusión que nada contra corriente Un paraguas azul cuando en el cielo esté gris sin descoser Alma infiel, ya no me subo a una cruz para decir la verdad Aunque después se echa a correr Buscaré un rayo de luz bailando en la lluvia para siempre Sentiré la misma inquietud mirando a la luna que amanece Buscaré un rayo de luz cuando lleguen las dudas a morderme Sentiré la misma inquietud caminando desnuda entre la gente